Me quedé tan pasmada al entrar en la casa No podía creer lo que estaba mirando A mi mente me hacía una mala juzgada O me había vuelto loca al verme engañada No podía aceptar que llegaras a tanto A manchar el lugar donde fue mi santuario Donde supe poner en tus manos mi cuerpo Donde pude aprender lo que era la vida Donde supe poner en tus manos mi cuerpo Donde pude aprender lo que era la vida Para que veas que soy más decente que tú Para que veas que soy más digna que tú Te dejo todo lo que hay en esta casa y me voy Para que veas que juego más inicio que tú Para que veas lo que hago por ser lo que soy Una mujer con valor que ha perdido la fe Me marcho lejos y nunca jamás volveré A llamar a tu puerta Aunque muera tu diablo No podría aceptar que llegaras a tanto A manchar el lugar donde fue mi santuario Donde supe poner en tus manos mi cuerpo Donde supe aprender lo que era la vida Donde supe poner en tus manos mi cuerpo Donde supe aprender lo que era la vida Para que veas que soy más decente que tú Para que veas que soy más digna que tú Te dejo todo lo que hay en esta casa y me voy Para que veas que juego más inicio que tú Para que veas lo que hago por ser lo que soy Una mujer con valor que ha perdido la fe Me marcho lejos y nunca jamás volveré A llamar a tu puerta A llamar a tu puerta Aunque muera mi amor Para que veas que soy más decente que tú Para que veas que soy más digna que tú Te dejo todo lo que hay en esta casa y me voy Para que veas que juego más linda que tú Para que veas lo que hago por ser lo que soy Una mujer con valor que ha perdido la fe Marcho lejos y nunca jamás volveré A llamar a tu puerta Aunque muera mi amor Para que veas A llamar a tu puerta Hasta la próxima Aquí es el que me va a pedir a la pequeña Ahora incluso peor de la pequeña